Cómo aprender música. Conocer lo básico. Estudia el alfabeto musical. El alfabeto musical se compone de solamente siete letras. A, B, C, D, E, F, I, G, O, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol en la nomenclatura internacional. Pero es el lenguaje básico que los músicos utilizan para escribir y hablar de las notas musicales. Entre estas siete notas hay también otras cinco notas que son sostenidas o bemoles. Las notas sostenidas representan una nota más alta en tono que la letra regular que utilizan. Mientras que las notas bemoles son una nota más bajas en tono. Por ejemplo, la nota de la sostenida es ligeramente más alta en tono que una nota de la regular. Estas notas siempre están en orden alfabético. Yendo desde la A, Sol. A hacia G. En cualquier instrumento. Cuando pasas de la nota Sol. La siguiente nota es solamente otra nota la y se repite todo el orden. Si tocas un instrumento musical tal como el piano. Puedes trazar este alfabeto en el instrumento. Por ejemplo, memoriza en donde se toca la nota. Do. En el piano y entonces también sabrás dónde están el Do bemol. El Do sostenido. Si. Re. La. Mi y Fa en los lados opuestos de la tecla Do. Conoce los elementos básicos de la lectura de las partituras. Las partituras están escritas en un conjunto de líneas horizontales y paralelas llamadas pentagrama. Otras figuras y líneas pequeñas se escriben en el interior o alrededor del pentagrama para indicar cosas tales como qué notas se tocan, cuánto tiempo se toca cada nota y en qué ritmo se debe tocar la música. Las claves son varias formas escritas al principio de un pentagrama musical. Que te dicen qué tonos están en qué línea o espacio del pentagrama. La clave de Sol parece una especie de signo. Et. Mientras que la clave de Fa se parece a un Do al revés con dos puntos en la parte superior. La tonalidad aparece junto a la clave y se compone de uno o varios símbolos almohadilla. Sostenido. O. B. Bemol. En líneas individuales del pentagrama. Estos símbolos indican que todas las notas tocadas en esa línea deben tocarse en sostenido o en. Bemol. Las notas de las líneas del pentagrama indican qué notas deben tocarse en un instrumento y están compuestas por tres partes. La cabeza de la nota. Un óvalo negro que está abierto o cerrado. El tallo. La línea vertical unida a la cabeza de la nota. Y la bandera. El trazo curvo en la parte superior del tallo. Nota que no todas las notas contienen las tres partes al mismo tiempo. Diferentes combinaciones de cabezas de notas abiertas o cerradas. Tallos y banderas te dicen cuánto tiempo debes tocar una nota individual en términos de tiempos o fracciones de tiempos. Por ejemplo. Una nota abierta sin tallo o bandera se toca durante cuatro tiempos. Mientras que una nota cerrada con tallo se toca durante uno tiempo. Aprende la diferencia entre la escala y la afinación. La afinación se refiere a cuán alto o bajo en un instrumento se toca una determinada nota. Tal como la nota. Do. Hay siete teclas de diferencia entre dos tonos diferentes de la misma nota. Por ejemplo. En un piano. Puedes tocar una nota la en un tono más alto moviéndote siete teclas hacia la derecha. Por el contrario. Las escalas son conjuntos de notas que suenan especialmente bien cuando se tocan de forma secuencial y, por lo tanto, se utilizan comúnmente en la composición de canciones. Cuando cambias el tono de una nota. Tienes que cambiar también el tono de cualquier otra nota que toques con esa primera nota en una. Escala. Hay escalas mayores para cada una de las siete notas. También hay escalas menores. Que son similares a las escalas mayores. Excepto que la tercera nota de la escala se encuentra a medio tono más bajo que la escala mayor. Familiarízate con los acordes. Los acordes se forman cuando se tocan tres o más notas de la misma afinación al mismo tiempo. Después de aprender las diferentes notas del instrumento. Lo siguiente que debes hacer es aprender algunos de los acordes más comunes que se tocan en él. Por ejemplo. Las notas do, mi y sol se tocan comúnmente juntas en una variedad de instrumentos como un solo acorde. Asegúrate de ser consciente de la importancia del ritmo. El ritmo. En términos de música. Se refiere al arreglo consecutivo de notas o tiempos colocados a intervalos iguales de tiempo. Esto significa que tienes que permitir la misma cantidad de silencio entre cada nota musical. O de lo contrario el flujo de la pieza puede arruinarse. El ritmo con el que se debe tocar una pieza musical se indica en un pentagrama con una armadura de compás. Compuesta de dos números colocados verticalmente junto a la clave. El número superior indica cuántos tiempos hay en un compás de música. Mientras que el número inferior representa el valor de la nota que representa uno tiempo. Por ejemplo. Una armadura de compás de tres cuartos indicaría que cada compás de una pieza musical contiene tres tiempos. Mientras que cada tiempo contiene cuatro notas. Hacer ejercicios de teoría musical. Identifica armaduras escritas en una hoja de música. La armadura indica en qué tono se tocarán las notas de la canción. Estas están representadas por imágenes de sostenidos o bemoles en uno de las líneas del pentagrama. Correspondiendo con la tonalidad en que la canción se encuentra. Así que por ejemplo. Un símbolo de sostenido en la línea superior del pentagrama indica que la pieza musical está en sol. Sostenido. Intenta mirar varias piezas escritas diferentes de partituras y mira cuántas de las distintas armaduras puedes identificar. Anótalas que no puedas identificar y estúdialas con más detalle. Practica identificar los acordes, escalas y notas que escuches. Esta es una parte del aprendizaje de la teoría musical llamada, entrenamiento del oído. Escucha una sola nota. Un acorde o unos segundos de un instrumento musical que se esté tocando. Luego, intenta nombrar la nota o notas que se están tocando solamente escuchándolas. Si escuchas un acorde o una escala. Intenta identificar el nombre del acorde o la escala también. Si esto es particularmente difícil para ti. Trata de empezar identificando solamente uno de las siete notas naturales cuando suene una nota individual. Una vez que lo hayas dominado. Pasa a las escalas. Luego a los acordes. Y luego a las canciones enteras. Construye acordes y escalas en un pentagrama desde cero. Escribe una serie de notas en el pentagrama para construir acordes y escalas que suenen bien en tu mente. Primero escribe la clave. El compás y la tonalidad en el pentagrama. Luego, escribe las notas individuales en las líneas separadas del pentagrama que forman el acorde o escala. ¿Qué intentas escribir? Este es un ejercicio útil para dominar el componente de escritura de la teoría musical. Ya que te obliga a escribir música solamente en base a tu competencia con el lenguaje de la música. Céntrate en construir acordes y escalas simples al principio. A medida que te sientas más cómodo con este ejercicio. Intenta escribir piezas musicales cada vez más largas. Eventualmente, tendrás una canción entera escrita. Utiliza un instrumento o canta para identificar y tocar las notas escritas en un pentagrama. Este ejercicio te entrena para convertir fácilmente la música escrita en un sonido real interpretado. Mira una partitura. Identifica las notas tal y como están escritas en el pentagrama. Y luego canta esas notas o tócalas en un instrumento que tenga las notas marcadas. Por ejemplo, un teclado. Una vez que hayas dominado la ejecución de notas basadas en una partitura. Practica tocar acordes y escalas que veas escritas. Asegúrate de practicar tocar las notas en el ritmo que se indica en el pentagrama. Si tienes problemas con ello, practica mantener el ritmo primero simplemente dando golpecitos con el dedo. Aprender a tocar un instrumento musical. Elige un instrumento con el que te divertirás tocando. Independientemente de las razones por las que deseas aprender música. Te será mucho más fácil mantenerte motivado y perseverar en el aprendizaje de un instrumento si es algo que realmente disfrutas. Experimenta con varios instrumentos diferentes para ver cuál disfrutas más tocando. Si puedes, mira si hay una tienda de música en tu zona que te permita entrar y experimentar brevemente con varios de los instrumentos. Luego, si te gusta uno de los instrumentos en particular, considera la opción de comprarlo en la tienda. Practica tocar notas, acordes y escalas en el instrumento. Después de dominar los conceptos de notas, acordes y escalas, aprender a producir estos sonidos con tu instrumento es el primer paso para aprender a tocar música. Comienza por practicar las notas primero. Luego pasa a las escalas. Y finalmente a los acordes. Una vez que hayas dominado estos componentes diferentes, practica tocar una canción entera de principio a fin. Toma lecciones con alguien que sepa cómo tocar el instrumento. Puedes encontrar muchos profesores de música disponibles en línea o en los clasificados de los periódicos. Para obtener los mejores resultados, intenta encontrar un profesor de música con un título en música y con experiencia en la enseñanza. También puedes ver videos de instrucción en YouTube si no deseas pagar por un instructor real. Desarrolla un programa de práctica diaria y APE con acento agudo gate a él. Aprender a tocar un instrumento es algo que requiere dedicación. No puedes dominar el instrumento de la noche a la mañana. Reserva un poco de tiempo cada día para practicar el oficio y comprometete a seguir esta rutina a largo plazo. No tienes que dedicar todo tu tiempo a la práctica. Solamente reserva entre 15 y 30 minutos para la práctica y observa cómo vas progresando poco a poco. Con el tiempo, establece metas concretas para ti cada semana. Las metas deben ser realistas. Medibles y alcanzables. En lugar de aspiraciones generales. Para que puedas saber cuándo las has logrado. Apunta a aprender un acorde. Canción o estilo de tocar nuevos con el instrumento. Dependiendo de lo que desees conseguir al tocar un instrumento musical.